El partido por terminar y hay penal. Penal para Brasil, el tercer penal pitado en la noche. El que cobra y anota con mucha clase es Paqueta. Pero es su celebración la que ha parecido inoportuna a muchos. El enfado ha llegado hasta los banquillos, en donde Morata y Bilisius se encaran y se recriminan entre sí. Al parecer Morata se ha encarado con el público brasileño. Y es ahí donde Bilisius ha saltado. Y es que para ser un encuentro amistoso, ha resultado un partido muy caliente. Aquí no hay partidos amistosos. Nos llevamos mucho prestigio, mucho reconocimiento. Es más, el encuentro ha sido denominado el partido contra el racismo. En el Bernabéu, con Bilisius como anfitrión y ovación al minuto 7 y al cambio. No corrió con la misma suerte Morata que salió del campo en medio de pitos y silbatina al ser sustituido. Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán que es un referente para nosotros, un ejemplo. Siento vergüenza. Volviendo a la escena, los mencionados continúan, se señalan, se aplauden. Y aparece el gesto en las manos del brasileño, de dos. Otra vez dos. Y es que han sido dos, son dos penales a favor de España que en un partido sin VAR muchas dudas han dejado. Y esto no es todo. Hay mucho más que ha pasado en el partido. Un partido rústico, con fricción. Como acá donde Vinicius empuja por detrás a la porte y si en el momento no dijo nada. En redes sí. O como acá donde un Hendrik que ingresó bien al partido se contagia de las emociones del resto. Pero fútbol también hubo y España fue superior. Lo vemos en esta obra de arte de Daniel. Hemos sido creo muy superiores en todas las líneas del campo, de juego. Y para esto basta con revisar las estadísticas del partido. Por otro lado el Bernabéu aprovechó para observar algo de su futura joya. Quien ingresó entre aplausos en el arranque del segundo tiempo. Y apenas cinco minutos después marcó lo que es el primero de muchos goles en el Santiago Bernabéu. Dejando esta emotiva imagen con sus padres al momento de celebrar. Pero quien se llevó todos los elogios fue la Mille Jamal. Que para muchos fue el mejor jugador en el terreno de juego. Esto se lo ha reconocido el público pues ha sido ovacionado en el Santiago Bernabéu y de fondo el grito de Hendrik. Sin duda dos jugadores que se enfrentarán y deleitarán al público en muchas más ocasiones. Un partido amistoso entre dos potencias del fútbol, sin bar, con cierta polémica, con muchos goles, en momentos con más escándalo que fútbol, pero al final concluye como el amistoso que es. España 3 Brasil 3